La realidad de estas líneas de crédito son muy pero muy importantes. La tenemos que dividir en dos. Una que es el plan Procrear, que me parece que está más destinado a personas que viven en el interior del país, con un stock de crédito muy pero muy importante, a 30 años. Y lo otro, más destinado, estos planes que sí decimos del Banco Ciudad, Banco Nación y Banco Provincia, a una clase media que en el actual momento se encuentra alquilando y puede acceder a un crédito con una tasa de interés de un 4,5% hasta el 6%, en el cual se va a ir actualizando por el UBA que es unidad de valor agregado, está muy cercano a lo que es la inflación promedio. Lo bueno que tienen estas líneas de crédito es que se extiende la cantidad de años. Generalmente un crédito hipotecario era hasta 20 años. Al extenderlo a 30 años, el valor de la cuota va a ser inferior. Entonces sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque personas que tenían una relación cuota-ingreso de ese 30%, cuando tenías la cuota individual seguía siendo alta y por lo tanto tampoco podía acceder al crédito. Entonces, de esta manera el valor de la cuota va a ser menor al que había anteriormente y yo creo que va a permitir el acceso a muchos más argentinos que antes no lo podían hacer. Esto sí me parece que es lo más importante para resaltar, además del volumen de crédito financiero. También creo que la pauta oficial de este programa implica que los bancos privados también lo puedan llegar a ofrecer, quizás con una tasa mayor que puede ser en el orden del 6-7%. Pero también se va a extender a la banca privada, siendo sí el jugador estrella para este crédito el Banco Nación, que tiene la tasa más baja. ¿No?